Lentes intraoculares para cirugía de catarata. Al día de hoy tenemos un montón de opciones para ofrecerte y si te quedas conmigo en este video, te voy a explicar cómo puedes llevar esta plática con tu oftalmólogo y decidir cuál es el mejor lente intraocular para tu caso. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti, que quieres tener más información y conocimiento sobre tus ojos. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy médico, oftalmólogo e investigador y te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita porque de forma constante estamos publicando información para tus ojos. Los lentes intraoculares son parte necesaria del tratamiento en la cirugía de catarata. Nosotros lo que hacemos en la cirugía de catarata es retirar el cristalino, que es el lente natural con el que nacemos, que ya se ha puesto opaco, se ha vuelto cataratoso y esto lo suplimos por la colocación de un lente intraocular, que es un lente intraocular que tiene que ir seleccionado a la medida de tu ojo para poder no solo permitir que pase la luz, sino ya también compensar tu graduación. Existen al día de hoy distintos tipos de lentes intraoculares, desde marcas, desde alcance, desde potencial de visión, que puedes seleccionar de acuerdo a tus necesidades. Esto es importante que lo platiques con un oftalmólogo, si tú llegas a una consulta de cirugía de catarata y te dicen simple y sencillamente que existe un lente intraocular, creo que es importante que acudas a una segunda opinión. Y para no revolverte mucho en cuanto a tipos, marcas de lentes intraoculares, básicamente te voy a dar algunos tips que te pueden servir para platicarlo con tu oftalmólogo. A grandes rasgos, yo les digo a mis pacientes que existen tres grandes tipos de lentes intraoculares de acuerdo a su alcance. El primero de ellos es el lente quizá tradicional, que se llaman lentes monofocales. Esto quiere decir que este lente intraocular busca compensar tu visión, además de quitar tu catarata, y el objetivo de este lente intraocular es darte un buen alcance de visión lejana. Esto es importante mencionarlo porque estos lentes intraoculares que no son de una categoría inferior, son grandes lentes, pero sí es importante dejarle claro al paciente que este lente intraocular tiene como objetivo que veas muy bien de lejos. Definitivamente la visión cercana, es decir, todo lo que tenga que ver con la visión de cerquita, no va a mejorar con la colocación de estos lentes intraoculares. La visión cercana es algo que el paciente, después de esta cirugía, va a necesitar compensar por medio de unos lentes de lectura. El otro extremo, que es importante que tú conozcas, son los famosos lentes multifocales. Son lentes intraoculares que buscan compensar las tres distancias de visión. Es decir, estos lentes están diseñados para que el paciente adquiera una buena visión lejana, una buena visión intermedia, como por ejemplo una computadora, y una visión cercana, por ejemplo leer un libro o revisar el celular. Estas lentes intraoculares son quizá los más completos en cuanto alcance, pero tienen la desventaja de que no todos los pacientes son candidatos para estos lentes intraoculares. El paciente y el ojo tienen que tener ciertas características las cuales tienen que ser analizadas por tu médico y apoyarnos en muchas ocasiones de estudios diagnósticos, los estudios de tecnología que nos permiten revisar si tu ojo es el mejor candidato para la colocación de este tipo de lente. Existe una tercera tecnología, que es algo muy novedoso y que vamos a llamarle que es algo como intermedio, que se llaman lentes de rango extendido. Esta es una gran tecnología que no tiene tanto que lo estamos utilizando los oftalmólogos especialistas en lentes intraoculares, que es como algo intermedio entre las dos opciones que te di antes. Es decir, no es un lente multifocal, porque recordemos que te platicé que estos lentes no son para todos los ojos ni para todos los pacientes, pero sí te dan un alcance un poquito más de visión intermedia y visión cercana. Algo que tenemos que decirle a los pacientes con este tipo de lentes es que la visión lejana definitivamente mejora y este lente intraocular también les ayuda un poquito, les da otro empujoncito para la visión intermedia y cercana. Es decir, con este lente intraocular no tenemos una visión cercana tan maravillosa como con un lente multifocal, pero sí te ayuda a mejorar tu independencia. Esta es una gran opción para muchos pacientes a los cuales no podemos ofrecerles lentes multifocales, pero quieren tener ese porcentaje más alto de independencia después de su cirugía de catarata. Así que ya lo sabes, ya tienes el conocimiento de los distintos tipos de lentes intraoculares que podemos utilizar para colocar en tu ojo. La selección ideal depende de tu caso y de la práctica que tengas con tu oftalmólogo. Sí es importante que toques este tema con él porque ya al día de hoy tenemos grandes herramientas para mejorar tu visión. Déjame en los comentarios si te quedaron dudas respecto a los lentes intraoculares. Comparte este video con alguien que se vaya a operar sus cataratas y sígueme en mis redes sociales para que tengas más conocimiento de tus ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!